Pues estamos tratando de buscar soluciones, que sea lo mejor para la caja. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue ese momento? No, llegaron esta mañana, igual eso se estaba solicitando por medio del sindicato, se estaba solicitando la intervención de la caja a raíz de tantos problemas que venían. ¿Problemas como cuáles? Pérdida de dinero, todo lo que viene, no solamente ahorita, hace bastante, entonces se estaba solicitando esa intervención y hoy pues se dio eso y pues nosotros los trabajadores queremos lo mejor para la caja, queremos seguir con trabajo, con empleo y queremos seguir, que no haya masacre laboral, que es otro punto que se estaba ahí... Discutiendo, exactamente, se venía una masacre laboral. Sí, 23 trabajadores que querían expulsar, entonces a raíz de eso fue prácticamente lo que se dio y entonces estamos en ese, en pie de lucha y pues esperándolo mejor. ¿En este momento los directivos ya no tienen ninguna función en este momento? Pues... ¿Por aquí qué ha pasado? No, pues no sabemos nada, nosotros no sabemos nada, solamente que intervinieron a partir de hoy la caja, pero ya de esos temas no sabemos.